Esta es una declaración conjunta de ISHR y la asociación Stop Violences. Me llamo Vanessa Mendoza Cortés, soy psicóloga social experta en violencias sexuales y presidenta de la asociación Stop Violences en Andorra, organización que lucha contra las violencias hacia las mujeres y niñas, batalla derechos sexuales y reproductivos y somos las únicas en ofrecer terapia especializada en violencias sexuales y violencias en la pareja. En mi país sigue existiendo una prohibición total del aborto, por lo que las mujeres y las jóvenes tienen que viajar a España o a Francia para ello. A día de hoy me encuentro esperando fecha para juicio por mi participación en la SIDO en 2019, tras la cual el gobierno de Andorra lanzó una querella penal acusándome de difamación contra el prestigio de las instituciones. Me enfrentaré a un juicio donde se me puede pedir responsabilidad civil y me pueden multar con hasta 30.000 euros. Estoy en libertad provisional y sufro una constante campaña de desprestigio y odio que está afectando a mi vida privada y profesional y, por ende, a las muchas mujeres que no podemos ayudar ni atender. Pedimos a todos los países de este Consejo de Derechos Humanos que presione a las autoridades para que cierren el caso contra mí. Pido apoyo en redes sociales y de forma presencial para el juicio que tendrá lugar próximamente. Y pedimos al gobierno de Andorra que legalice el derecho al aborto, que se despenalice la difamación del Código Penal y que no repare el daño causado en estos años con su denuncia. Gracias. Gracias. Gracias.